Acabamos de aprender algo, aprendimos nosotros aquí juntos que cuando estás hablando de un artista de flamenco, la palabra no es bailarina, es bailaora, ¿tú sabías eso? Yo me lo acaba de enseñar Ciudy Garrido, esta belleza que ha venido a visitarnos. Sí, es una belleza, y no solamente porque es bella, pero por el talento que nos trae también. Tú sabes que nosotros tenemos casi un mes hablando del flamenco. De tu espectáculo, de las presentaciones. Estamos muy excited. Pues yo estoy encantada de estar aquí con ustedes y de que podamos hablar un poquito de este maravilloso espectáculo. Nos vas a explicar todo esto a nosotros para poder mejor entenderlo. Y yo que soy un poquito más gringo, porque yo creo que la sangre de nosotros, venezolana, o cubanos, nos encanta decir que nosotros no somos ni cubanos ni venezolanos, somos de España. De España. Entonces, ¿no es verdad que no siempre asociarnos a las cosas de España? Y flamenco es muy español, ¿no? Bueno, a la hora de la verdad somos todos hispanos. Sí. Y algo muy hermoso que tiene el flamenco es que es un arte, es un tipo de música que es mestizo. Nace en Andalucía, pero nace de esa migración de los gitanos que trae muchísimas influencias. Y todo eso parte tiene también la hispanidad. Los hispanos somos mestizos. Pero yo no sabía eso. Entonces, ¿el flamenco viene de los gitanos? Nace en Andalucía cuando los gitanos se radican en Andalucía, mezclado del folclore andaluz, y el gitano nace el flamenco. Yo siempre pensé, ¿no ve lo tonto que soy yo? Yo siempre pensé que el flamenco era de la gente alta, de la gente de clase. No, para nada. ¿No? Al contrario. Para nada. Viene, digamos, de los suburbios. De los suburbios. Pero en Latinoamérica sí es verdad que en muchos países, en Venezuela pasa, se instituyó en las clases altas, en México también ha pasado. Y eso ha hecho que se pueda proliferar el flamenco, pues, mucho más, definitivamente. La gente quiere ver a Silvi bailar. Vamos a verla. Aquí tenemos el video. Claro. Explícame por qué eso no es ser bailarina. Yo pienso que las bailadoras y los bailadores pensamos de una forma diferente que los bailarines. Y ¿sabes dónde lo noto muchísimo cuando voy a enseñar? Sí. Tú sabes que los flamencos pensamos como músicos. Nuestra forma de, digamos, de ver el material, de ver es primero entendiendo el cante, primero entendiendo la rítmica y luego aplicando lo que es la parte corporal. Pienso que esa puede ser una de las pautas que más nos diferencian de un bailarín, ¿no? El bailarín, cuando tú le pones un paso, siempre va a pensar derecha, izquierda, la forma correcta y estética de hacer ese paso. Nosotros no estamos pensando en la estética necesariamente. Estamos más pensando en el sentir, en la forma de cómo transmitir lo que el cante quiere decir. Es una disciplina diferente. Más entera. Aunque igual, yo no diría que es más o menos, pero es diferente y por eso pienso que el nombre también debe ser diferente. Wow, es precioso. A mí me dio mucha alegría ver la información general de los que están programando y presentando porque Manuel de Falla es músico mío de los de cabecera, de los grandes compositores españoles. Entonces llega el anuncio y me dice, no, si Udi va a interpretar El Amor Brujo, ella no va a bailar cualquier cosa. Esto es un gran clásico, será candela entonces. Mira, El Amor Brujo es un espectáculo que nosotros estrenamos en el 2015 y tuvimos la oportunidad de presentar nuestra última función hace dos meses en el Adrian Arch con un agotado. Fue un agotado en el Adrian Arch, fue espectacular. Candela es un personaje del que me he enamorado profundamente. Y ahora regresamos a petición del público, pero con otro espectáculo que es Flamenco Íntimo, que es el espectáculo que vamos a tener este 5, 6 y 7 de octubre en el Colony Theater, que además es un teatro pequeñito. Es primera vez que nos vamos a presentar en este teatro tan emblemático de lo que es la ciudad de Miami. Y además que es realmente íntimo. Tenemos años que no nos presentamos en un lugar acogedor, son solo 400 personas, vamos a estar viernes, sábado y domingo. Y venimos con una de mis producciones predilectas, son esas que salen en estas pantallas maravillosas, que es uno de los espectáculos más flamencos que tiene la compañía. Un viaje por todos estos palos del flamenco, desde los más alegres y seductores hasta los más dramáticos y fuertes. Vemos la Guajira, que tiene tanta influencia cubana, con esa bata de cola blanca que están viendo acá. Y igualmente vemos una soleá dramática en pantalones, con fuerza, esa mujer que se mide en un mundo de hombres, una seguirilla profunda. Es realmente uno de mis espectáculos predilectos y bueno, venimos con todo, a dejarlo todo. Le siento la pasión. Me dan ganas de ir a verla. Pues tiene que estar en primera fila, que ahí los espero en primera fila. En el Colony, que es uno de los edificios más icónicos de la comunidad cubana, del exilio cubano en Miami. Es una joya, además ese teatro de los años 50 tan precioso. De verdad tenemos muchísimas ganas. Y sí es verdad que el flamenco cuando lo llevas a estos lugares íntimos es muy poderoso. Nosotros últimamente, bueno, gracias a Dios hemos estado girando en teatros de Estados Unidos más grandes, de 2.000 puestos, que siempre tienes que llegar a ese balcón, a ese último puesto de allá. Y yo digo, bueno, ahora en este teatro tan íntimo, esa sala va a explotar. Va a explotar. O sea, va a explotar. Así que de verdad tenemos muchísimas ganas de... Qué bueno que puedan presentarlo de esta manera. Y vienes así tan de Caracas, tan de Venezuela, no puedo dejar de preguntarte. ¿Qué sentiste ayer cuando viste a Nicolás Maduro comiendo en Estambul? No, por Dios, ¿qué te puede decir eso? ¿No puedo dejar de preguntárselo? No. Es la noticia del día. Es que eso no tiene palabras, eso es una locura. Qué vergüenza. Pero ese señor es una vergüenza de siempre, de siempre. Más vergüenza aún que un chef, un artista se sienta orgulloso de que un personaje así esté en su restaurante. Lo bueno es que por encima de esa vergüenza hay un arte como el tuyo, para sacar la cara por Venezuela y para poder compartir toda la alegría de esta comunidad del sur de la Florida. Y que sí. No, pero más allá, el efecto que ha tenido en su vida personal, de verdad, no simbólicamente. Traordinario. Tú tuviste que dejar tu país. Exacto. Tu madre que fue profesora, que te enseñó todo lo que sabes en Venezuela. Así es. Te fuiste para dónde, para España primero. Bueno, muy jovencita me fui para España. ¿10 años? Sí, tenía 16, 17 años. Y bueno, ya tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar con personalidades muy importantes, de las cuales he aprendido muchísimo. Y después, pues, se me presentó la oportunidad de tener mi propia compañía. Yo siempre mantuve la compañía radicada en Venezuela y a pesar de que girábamos por diferentes países. Siempre regresaba. Siempre regresaba a Venezuela hasta que ya llegó un momento en que se empezó a hacer imposible, los vuelos cada vez más complicados. Y la compañía desde hace dos años se radicó aquí en Miami, que me ha recibido con los brazos abiertos. De hecho, la presentación que tuvimos en el Art Center hace dos meses fue la décima presentación de la compañía en ese centro. Y bueno, la compañía ya tiene, desde hace un año tiene su propio centro, donde también se imparten clases en North Miami, donde estamos formando esa nueva generación de bailaoras de flamenco de acá, de Estados Unidos. Bueno, pues allá iremos a acompañarte con tu arte porque hay que ver esto. Como tenemos una persona que tiene piernas perfectas, porque hay que tenerla para hacer lo que ella hace, vamos a hablar de las piernas.